Hoy en tu día, Madre mía, te pido bendiciones para todos nosotros, los latinos de corazón. Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana, La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuac. De luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, a lo oír cantar. Juan Diego, la Virgen le dijo, Juan Diego, la Virgen le dijo, Este cerro el Hijo, este cerro el Hijo, este cerro el Hijo, este cerro el Hijo, para ser mi altar. Su picante juntaba sus manos, su picante juntaba sus manos. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, su porte y su paz. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalopano, ser guadalopano, ser guadalopano, ser guadalopano, es algo esencial. Madrecita de los mexicanos, madrecita de los mexicanos. Madrecita de los mexicanos, que estás en el cielo, 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 ruega Dios por mí.